Buenas tardes, mi nombre es Gonzalo Bayón y les doy la bienvenida a La Otra Mirada, el espacio de entrevistas de Toba Argentin TV. En esta ocasión tenemos un invitado especial, tenemos al señor Marcos Ezequiel Filardi, él es abogado en Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria. Marcos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, un placer estar acá. Bien, Marcos, recorriendo el currículum que me enviaste, un extenso y muy interesante el currículum profesional, vi que tienes mucha relación, tu trabajo profesional tiene mucha relación en relación a los migrantes, especialmente en la colectividad senegalesa. Me gustaría empezar esta entrevista pudiendo que nos cuentes cómo empieza esta relación con la colectividad senegalesa. Bueno, todo empieza cuando en el año 2006 y 2007 hice un viaje por África, en ese momento por 18 países de África, desde Sudáfrica hasta Egipto, por el este, que en realidad tenía que ver con la necesidad mía, existencial, de responderme una pregunta que me ahijonaba, que me acompañaba desde chico, que tenía que ver con el hambre, con las violaciones al derecho humano a la alimentación adecuada. Cuando regresé de ese viaje a la Argentina, me informaron que estaban llegando a Argentina niños, niñas, adolescentes, procedentes de África, que solicitaban ser reconocidos como refugiados acá en Argentina. Y la Defensora General de la Nación, sabiendo que yo había estado en África y que había estado en campos de refugiados en distintos países africanos, pensó que podía ser una buena idea que yo me incorpore a ese equipo de la Defensoría. Y es así que al poquito tiempo me designaron tutor público de los niños, niñas y adolescentes, refugiados y solicitantes de asilo en el ámbito de la Defensoría General de la Nación, y a partir de ahí empecé a trabajar con la comunidad senegalesa. Porque ya el primer año que fui tutor, en el año 2008, recibimos 22 chicos senegaleses, menores de edad, que solicitaban ser reconocidos como refugiados. O sea, el trabajo que empezaste con los migrantes fue exclusivamente con la colectividad senegalesa, en un comienzo. No, no, era con todos los solicitantes de asilo y refugiados, que eran en un 98% africanos, pero no exclusivamente senegaleses, porque también venían de Guinea, Conacry, Costa de Marfil, de Sierra Leona, de Liberia, de Camerún, de Ghana, de Nigeria, y también de la India, de Bangladesh, de República Dominicana, de Haití, es decir, de otros países distintos de África. Pero la gran mayoría venían de África, y dentro de los países africanos, del Golfo Guinea, los que venían en mayor cantidad eran justamente los generales. Bueno, para algunas colectividades, por ejemplo las latinoamericanas, el tema de arreglar los papeles, conseguir el DNI, es un trámite relativamente sencillo, en comparación de lo que pasa en otros países. Vos mencionabas el tema de refugiados, cuando hablabas de las colectividades africanas. Me gustaría que les puedas explicar a la audiencia de qué manera es este trámite que tienen que hacer para conseguir el DNI, y qué tan diferente es con las posibilidades que tienen las colectividades latinoamericanas. Bueno, ahí lo que sucede es que nuestra ley migratoria, la ley 25.871, distingue las posibilidades de acceder a la erradicación según los migrantes provengan de países del MERCOSUR, o estados asociados, todo lo que sería Sudamérica, o lo que se llama bajo la ley migratoria, extra-mercosur, fuera de lo que es Sudamérica. Y para, si una persona viene de un país extra-mercosur, como es el caso de los senegaleses, necesitan, por un lado, tener un criterio de erradicación, a diferencia, por ejemplo, de los peruanos que por el solo hecho de haber nacido en Perú, pueden acceder a la erradicación, porque el criterio de nacionalidad, eso no existe para extra-mercosur, tienen que tener un criterio y al mismo tiempo no tienen que tener un impedimento para acceder a la erradicación. Y este es otro de los principales problemas que ha enfrentado la comunidad senegalesa. Entonces, ¿qué ocurría? Que a falta de la posibilidad de poder acceder a la erradicación para obtener el documento nacional de identidad, como todos los migrantes buscan tener, obviamente, una vez que llegan al país, acudían al sistema de asilo, acudían a solicitar ser reconocidos como refugiados bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto del Refugiado del año 51 y la Ley de Protección del Refugiado, que es la Ley 26.165. Entonces, nuestra tarea en la Defensoría General era representar como abogados a todos los senegaleses y otros solicitantes de asilo que le estaban pidiendo al Estado argentino ser reconocidos como refugiados. ¿Qué pasaba? El Estado argentino nunca ha reconocido a los senegaleses como refugiados, entendiendo que las situaciones que ellos describían ante la Comisión Nacional para los Refugiados daba que no estaban incursos dentro de la definición del refugiado que admite la Ley Argentina. ¿Esto en relación a conflictos bélicos en los países? Claro, la realidad es mucho más amplia porque un refugiado es una persona que se encuentra fuera del país de su nacionalidad o último de residencia habitual porque tiene un temor fundado de persecución por motivos raciales, políticos, religiosos o de pertenencia a determinado grupo social y que a causa de esos temores no quiere o no puede regresar a su país de origen. Y al mismo tiempo se admite como refugiado la persona que ha huido del país de su nacionalidad por una situación de grave alteración del orden público, conflicto armado, violaciones masivas a los derechos humanos, en funciones de las cuales su vida, su libertad, su integridad puede verse amenazada. Entonces, lo que entendía el Estado argentino es que ninguna de estas situaciones se daba respecto de Senegal y entonces le rechazaba y le sigue rechazando al día de hoy la condición de refugiado. Si queda firme, digamos, esa denegatoria a la condición de refugiado, la persona queda, digamos, expuesta a ser sometida a un proceso de expulsión. Entonces, por eso era muy importante establecer algún otro canal de regularización migratoria. Es decir, que les permitiera a los senegaleses poder acceder a la erradicación y al DNI. ¿Qué es lo que logramos? Fruto de una intensa tarea durante muchos años. En el 2013, migraciones a partir de una mesa que se armó, que se llama Mesa por la Residencia Extra Mercosur, que todos los senegaleses pudieran acceder a, que estaban en el país antes del 14 de enero del 2013, pudieran acceder a la erradicación. Fue un plan especial de regularización, pero el problema de ese plan es que solamente le permitió acceder a la erradicación a los que hubieran llegado antes del 14 de enero del 2013, como una amnistía. Entonces, los que llegaron al país del 14 de enero del 2013 hasta ahora, están en la misma situación. O están en una situación irregular o están con la precaria de haber solicitado ser reconocidos como refugiados ante la CONARE. Bueno, ante no contar la colectividad senegalesa con un consulado, con una embajada en Argentina, este problema, ¿cómo lo solucionan los que llegaron después de la fecha indicada? Bueno, cuando al día de hoy estamos desde Agenda Migrante 2020 teniendo conversaciones con la Dirección Nacional de Migraciones justamente para que haya una solución a la situación migratoria de toda la comunidad senegalesa y con buenas conversaciones estamos a punto de llegar a un acuerdo en ese sentido que le permita a la comunidad senegalesa que está residiendo hoy en el país que pueda acceder a la erradicación y acceder al documento nacional de identidad. Y eso contempla trasladar al consulado de Senegal, que está en Brasil, porque como vos bien señalás, Senegal no tiene un consulado en Argentina, pero como se hizo en la instancia anterior del 2013, se traslada al consulado de Senegal en Brasil a Argentina a los efectos de formalizar todos los papeles de país de origen. Certificado de antecedentes penales, certificado de nacionalidad, eventualmente. ¿Todos esos trámites desde Brasil se van a realizar? No, no, viene el consulado de Brasil a la Argentina y se hacen acá, exactamente. Bien, perfecto. Bien, es como las provincias, las ciudades que no tienen consulados y el consulado viaja a estos. Claro, lo que vos conoces como consulado móvil, esto sería una especie de consulado móvil donde la representación consular de Senegal en Brasil se traslada al efecto, a la Argentina, a los efectos de facilitar todo el proceso de regularización en Argentina. Bien. Marcos, en relación a las experiencias que has tenido con la relación con la colectividad senegalesa, ¿cómo podrías catalogar el estado actual de la colectividad senegalesa en Argentina? Bueno, una situación muy complicada. Yo creo que de todos estos años yo tengo realmente la fortuna, y digo la fortuna, la alegría y el orgullo de trabajar con la comunidad senegalesa desde, como te decía, el 2008 hasta ahora, a través de distintas instancias que fueron más allá, luego de la Defensoría General de la Nación, y de cultivar amistad con senegaleses, ¿no? Y en todos estos 12 años yo creo que es la situación más difícil. La más difícil por la situación que está viviendo el país, una situación de crisis económica muy profunda, una situación que se agrava también por la falta de acceso a la regularización migratoria, sobre todo de todos los que llegaron desde el 2013 hasta ahora, como te contaba anteriormente, y un contexto de pandemia donde la gran mayoría de los senegaleses subsisten como trabajadores de la economía popular, es decir, trabajadores que dependen del trabajo diario para procurarse un pan y para generar, digamos, un mínimo ingreso, no solamente para ellos, sino para mandar a sus familias, y todo eso hoy en el contexto de pandemia está trastocado. Es más, una comunidad que jamás ha acudido a la ayuda estatal, o sea, jamás. En todos estos años es la primera vez que la comunidad empieza a golpear las puertas de las autoridades porque necesita comer, es decir, necesita generar un ingreso mínimo para poder comer y poder subsistir. Entonces, yo creo que es, en mi opinión, la peor situación de la comunidad senegalesa de la que tengo registro desde que trabajo con la comunidad senegalesa. El Centro de Estudios Legales y Sociales del CELS realizó un relevamiento respecto a los migrantes en Argentina. Y uno de los resultados que dio este relevamiento es que el 58% de los migrantes que viven en Argentina, a consecuencia de la cuarentena, dejaron de percibir algún tipo de ingreso económico. Esto en relación, bueno, por la inactividad económica que ha habido. Sabiendo que el gran porcentaje de la colectividad senegalesa se dedica al comercio ambulatorio, ¿qué tanto ha afectado este porcentaje del que nos habla el CELS? Bueno, es mucho más alto en la comunidad senegalesa y eso ya siempre ha generado un conflicto por el uso del espacio público. Particularmente en algunas jurisdicciones como esta ciudad, como la ciudad de Buenos Aires, donde los migrantes senegaleses que trabajan en la vía pública son objeto de hostigamiento policial incesante, persistente, donde le secuestran la mercadería, que no la recuperan más, que han sufrido allanamientos en sus propias casas, donde le secuestran la mercadería, le retiran el dinero, le retiran los celulares y no recuperan más. Lo mismo que está pasando en La Plata en este momento, donde desde el propio poder público se somete a estigmatización a la comunidad senegalesa, se la criminaliza. Y entonces eso hace que sea aún más difícil el escenario. A ese escenario, que ya de por sí era difícil en algunas jurisdicciones del país, por el conflicto con la venta en el espacio público, se suma al contexto de pandemia, donde se encuentran que ni siquiera pueden ir a ganarse el pan de cada día a trabajar en la calle. Entonces es un escenario muy complicado que hace que aún hoy, a falta de acceso a una asistencia, fíjate que la comunidad senegalesa pidió el ingreso familiar de emergencia y más del 80% no lo percibió, como le ha sucedido a gran parte de la comunidad migrante. Entonces falta de un ingreso familiar de emergencia, falta de la posibilidad de trabajar en la vía pública, digamos, cómo obtienen ingresos, cómo obtienen alimentos. Lo importante es que la comunidad se ha organizado colectivamente. Es decir, lo que no da el Estado, lo que no hace el Estado, digamos, para resolver la situación, la propia comunidad demuestra capacidad de organización colectiva. Y eso es lo más rico. En particular, la comunidad senegalesa se ha organizado en esta pandemia para organizar la asistencia alimentaria a cada senegalés. De modo tal de que en este contexto de pandemia, cada senegalés pueda recibir al menos un bolsón de comida para poder cocinar y comer. Y la situación en la calle, yo venía caminando justamente por Perredón, hace que la situación sea tan desesperante que aún a riesgo de enfrentarse con la policía, con los inspectores de la ciudad, tienen que salir a trabajar. Y salen a trabajar para generarse el pan de cada día. Y también recordar lo que hay del otro lado, porque los migrantes vienen con un proyecto muy claro de trabajar para generar su ingreso mínimo, pero también girar remesas a las familias. Y esto se cortó absolutamente en este momento. Es decir, ¿qué posibilidades tienen los migrantes hoy de enviar dinero a sus casas en Senegal? Muy difícil. Y esto los angustia, los apena, porque hay toda una familia del otro lado del charco que está esperando también esa remesa para sus proyectos de vida, para subsistir. Y todo esto se ha visto trastocado. Entonces, una situación muy alarmante, muy dramática. Bueno, algún porcentaje de la población en Argentina ha recibido esta ayuda del IFE que da el Estado. Sabemos la limitación, esto que estabas comentando, referente a la documentación de los senegaleses que les impediría recibir estos beneficios. ¿Se creó algún tipo de proyecto especial para tener alguna forma de trabajo especial con los senegaleses, sabiendo que la mayoría no cuenta con documentación? Esto por parte del Estado. ¿Se trabajó en algo especial? Sí, efectivamente, como te contaba, desde Agenda Migrante se está interpelando a distintas áreas del Estado. No solamente a la Dirección Nacional de Migraciones para resolver la cuestión de la situación migratoria, sino también la situación de una respuesta en este contexto de emergencia. Entonces, por ejemplo, la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, a través de la Dirección Nacional de Afrodescendientes, a cargo de Carlos Álvarez, ha dispuesto como un operativo de asistencia especial para la comunidad africana en general y la comunidad senegalesa en particular, en colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones. Y del mismo modo, la propia comunidad senegalesa, la Federación Argentina de Dairas Murides, junto con el Bloque de Trabajadores Migrantes, con Cine Migrante, como te contaba anteriormente, también ha salido a golpear algunas puertas para obtener asistencia y de esa manera generar una mínima asistencia alimentaria para suplir en este contexto tan dramático. Claro. Bueno, lo bueno que la colectividad senegalesa se caracteriza por la organización. Y bueno, y hay buena articulación con muchos espacios como los que tú cuentas. Entonces, quiero tocar el tema, tema que a mí me llama mucho la atención, me preocupa bastante, y es una problemática recurrente en todas las entrevistas que realizamos en el programa. Y es el tema de la violencia, que vos habías señalado. En experiencia propia, te digo, la ciudad de La Plata tiene una característica de represión contra la colectividad senegalesa, mucho más que a otras colectividades. Es decir, intento ver que no solo es un problema de venta ambulatoria, sino es un problema racial. Totalmente. Yo, la pregunta que te haría, aprovechando el conocimiento que tienes sobre las leyes, es, ¿qué puede hacer un trabajador ambulante en la calle senegalés ante la llegada, la remetida de los efectivos policiales con toda la violencia que esto trae? ¿Qué es lo que puede hacer un paciente? Bueno, sobre todo la organización colectiva. Porque lo cierto es que se demuestra, como vos bien señalás, una selectividad racial. Es decir, tenemos que hacernos cargo como sociedad que el racismo está vivito y coleando en nuestra sociedad. Está muy fuertemente introyectado y está negado. La Argentina es una sociedad que se dice no racista y lo es profundamente. En todos estos años, acompañando a la comunidad senegalesa y a otras comunidades africanas migrantes en nuestro país, no ha pasado ningún chico africano por mi oficina que no haya sido víctima de algún acto discriminatorio. Es una generalidad que se da. En todos los casos. No significa que sea con todas las personas, por supuesto. Pero digo, cuando viven en carne propia un acto discriminatorio, sufren profundamente. Desde formas muy sutiles, ¿no? Un colectivo lleno de personas, el único asiento vacío es el que está al lado de ellos y nadie se sienta. A que una persona se cambie de vereda o que los taxistas no le paren cuando tiene todo el dinero para pagarle un taxi perfectamente, pero el taxista decide no pararle. Hasta el famoso negro de mierda, volvete a tu país por cualquier diferendo, por cualquier discusión que pudiera haber. Entonces, es una sociedad profundamente racista y que las agencias policiales hacen esa selectividad racial. Como vos decís, no es que cargan con su fuerza a todas las comunidades por igual. Sino que hay una hazaña especial en algunas jurisdicciones, La Plata, la Ciudad de Buenos Aires, con la comunidad senegalesa. Y no es nuevo. Ya en el año 2010 se inició una acción colectiva, organizada por Copad y Colectivo por la Diversidad, donde justamente se hizo una acción colectiva, un habeas corpus colectivo en defensa de toda la comunidad, señalando que había una sobre representación de los procedimientos por venta ambulante que la policía hacía en ese momento hacia la comunidad senegalesa. Y se demostró que efectivamente era una comunidad a la que se apuntaba específicamente. A partir de ahí se estableció la necesidad de armar un protocolo, que luego quedó en la nada. Y hoy volvimos a recrudecer la misma situación, sobre todo cuando se generó ese traspaso de la policía federal a la policía de la ciudad. Al tener el gobierno de la ciudad, su policía propia, puede de alguna manera cargar con más fuerza contra los colectivos. Es un tema tan estructural, tan grave. Hay informes todos los años de la Defensoría de la Ciudad de Violencia Institucional, de la violencia descargada contra la comunidad senegalesa, que con un grupo de abogados estamos pensando efectivamente llevar un caso, ya ante el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, contra el Estado argentino, por la falta de protección efectiva del acceso a la justicia de la comunidad senegalesa en nuestro país. Y que está muy vinculado con el caso que vos habrás recordado de Mazarbá. Mazarbá, un líder muy querido de la comunidad, que defendía a la comunidad frente a los atropellos de la policía por la venta ambulante, que murió en una situación que todavía no ha sido adecuadamente esclarecida y que la causa por la muerte de Mazarbá ha sido cerrada el 29 de noviembre del año pasado. Entonces nosotros vamos a presentar el caso de Mazarbá como un caso testigo de una violencia estructural contra la comunidad senegalesa, particularmente en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, pero hoy vemos con mucha preocupación lo que está pasando también en La Plata. Bien, a veces cuando vemos esta violencia en la calle, por ahí nos indigna, intentamos intervenir, como es una reacción lógica de toda persona. Pero muchas veces esa intervención nos limita el miedo a saber cómo es la manera, el proceder violento de las fuerzas del orden. ¿Qué es lo que puede hacer un ciudadano ante un hecho de ese tipo de violencia y todavía llevada adelante por las personas que deberían de cuidarnos? Yo lo que veo con mucha alegría últimamente, a pesar del escenario dramático, es que cuando la policía se acerca a un migrante senegalesa a tratar de sacarle la mercadería, enseguida ya, cosa que hace unos años no sucedía. Hay una reacción popular. Es decir, la gente que está ahí reunida pone el cuerpo y se abroquela para evitar que se lo lleven detenido o evitar que le saquen la mercadería. Esto al principio no sucede y es muy interesante porque revela cómo la propia sociedad argentina fue conociendo cada vez más a la comunidad senegalesa. Cuando ellos llegaban, 2005, 2007, era la otredad total. Es decir, una novedad en la República Argentina. La presencia de los africanos, de los vendedores ambulantes en la calle. Y esa otredad da lugar a una distancia, da lugar a un distanciamiento porque ¿quién es ese otro que viene tan distinto a nosotros, que no habla nuestro idioma? Entonces, de la mano de esa otredad, de ese desconocimiento, viene el racismo también, por ese no conocer y no animarse también a conocer al otro. Pero fíjate que 12 años después, la misma sociedad es la que apapacha, que, digamos, acompaña al senegalés cuando la policía se lo quiere llevar o cuando le quieren, con más o menos éxito. A veces lo logran y a veces es muy difícil, ¿no? Porque la policía se pone muy violenta, incluso se pone tan violenta que a veces los operativos son absolutamente desproporcionales. Vos tenés dos senegaleses y vienen siete patrulleros inmediatamente para llevarse detenidos a dos senegaleses por venta ambulante. Porque esto es muy importante señalarlo, Gonzalo. La comunidad senegalesa no tiene conflictos con la ley penal. Es decir, esto es muy importante que las argentinas, los argentinos lo sepan. ¿De qué se les acusa? Lo único, por lo que tienen conflicto, es por el uso del espacio público, por la venta ambulante. Imagínate un escenario como hoy. ¿Qué se pretende que hagan, digamos, si no trabajan en la vía pública para generarse su pan? Una comunidad que nunca siquiera ha acudido al Estado a pedirle un centavo. Lo único que pide es que la dejen trabajar en la vía pública a falta de otro trabajo, porque en cuanto consiguen otro trabajo, se dedican a otro trabajo. Los que ya son unos años que están más armados ya tienen sus propios locales. Es decir, no tienen acceso a los papeles, no tienen acceso al DNI. Es muy difícil conseguir un trabajo en relación de dependencia formal blanco, que era una realidad para toda nuestra sociedad y más aún para los migrantes senegaleses. Entonces, no hay ningún senegalés en todos estos años que yo vengo acompañando a la comunidad acusado de robo, acusado de delitos contra la propiedad, acusado de algún delito. De violencia. De nada. Lo único que sucede es el conflicto por la venta ambulante. Nada más. Y cuando aparece el conflicto con la ley penal, supuestamente por resistencia a la autoridad. Porque cuando viene la policía, de repente la policía dice que se resisten a que les lleven la mercadería. Y lógicamente, porque es su único capital, es decir, es el capital que reunieron con mucho esfuerzo y el que dependen para vivir, para generarse su sustento, y ven que la policía se lo saca y una vez que se lo saca no vuelve más. Entonces, ahí la propia policía, para estigmatizarlo y criminalizarlos aún más, les enchufa esta figura de resistencia a la autoridad. Pero otra cosa, el resto de las figuras del código penal no las van a encontrar. Es una comunidad absolutamente sana. Es decir, el migrante que cualquier sociedad quisiera recibir. Porque trabaja, porque son honestos, porque... Por eso la gente también los apapacha. Porque la gente cada vez los conoce más. Cualquier persona que vive en un hotel familiar, que comparte con los analistas, sabe lo que son. Saben la valía de esa gente, lo valiosa que es la gente. La buena madera, ¿no? El país de la teranga. La buena madera de esa gente. Y entonces, cuando pasa algo, enseguida salen en su defensa, porque saben que están defendiendo buena gente, básicamente. Bueno, sacando esta resistencia a la autoridad, a la policía de la cual nos hablas, el delito de ocupar un pequeño espacio en la calle, ¿amerita el ser arrestados, el ser recomisados o su mercadería? En realidad no es delito, ni siquiera es delito. Es contravención. O a lo sumo es una falta. Puede ser una contravención, una falta. Es decir, dentro de la gravedad de las infracciones que uno pueda cometer, está una falta, que es una simple falta administrativa, una contravención, a través de un... En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un código contravencional y un delito que es lo más gravoso que uno puede hacer. Entonces, nunca hablamos de delito. Pero esto amerita... Lo que puede hacerle la policía, por ejemplo, el uso indebido de espacio público, que puede... Que es una discusión abierta, ¿eh? Si constituye efectivamente una contravención. Porque muchas veces pasaba que lo mandaban a la justicia contravencional y la justicia contravencional venía diciendo que la venta ambulante de mera subsistencia, que no constituye una competencia desleal, no constituye una contravención. A lo sumo es una falta. Bien. Pero lo que no se recupera es la mercadería. Porque en uno u otro caso, más allá de que le apliquen una sanción por la contravención o no, el decomiso es una medida accesoria a la falta. Entonces le sacan la mercadería. Y esa mercadería no la recuperan más. Y ese es el dolor más grande. Porque vos sabés lo que implica armarse su paraguas, armarse su maletín. Es su capital con el que generan su sustento y lo pierden. Pero también ahí, fíjate, que aún en esos escenarios celebrar la solidaridad propia de esta comunidad. Porque yo he visto gestos de solidaridad increíbles. Desde el migrante que acaba de llegar y que el resto de sus compañeros le dan una cadena, un anillo, un paraguas para arrancar. Y cuando le sacan la mercadería, el resto también lo ayuda con algo para que arranque, para que vende, que después les devuelva. Claro, la solidaridad es una característica de esta colectividad. Pero, ¿de qué manera podría el vendedor ambulante recuperar esta mercadería? Porque no es de que te la quitan y nunca más se recupera. Formalmente uno puede ir a la dirección de faltas a pelear tanto ante la justicia contravencional y de faltas. Yo me acuerdo que justamente acompañé en una oportunidad a Babacar Sadiq Sou, porque le habían secuestrado nueve carteras. Fíjate de lo que estamos hablando. Nueve carteras por el uso indebido del espacio público. Y fuimos a juicio contravencional. Fuimos a un juicio contravencional donde el fiscal decía muy seriamente cuánto se afectaba el orden jurídico argentino porque a Babacar estuviera ofreciendo en la vía pública nueve carteras. De eso estamos hablando. Y en ese caso planteamos la nulidad de todo lo actuado, que es como un recurso jurídico que tenemos. Planteamos la nulidad de todo lo actuado por la falta de individualización precisa de los elementos en el acta de secuestro. Y eso dio lugar a que le devolvieran la mercadería. Pero si no, es muy difícil que en un proceso contravencional o de faltas uno pueda recuperar esa mercadería. Bien, Marcos. Bueno, quiero continuar hablando de este tema de los decomisos. Estamos con el señor Marcos Ezequiel Filardi. Vamos a un pequeño corte y continuamos con la entrevista. En la ciudad de La Plata. Hoy le vamos a mostrar un local llamado African Store Car Cadifan en el cual encontrás todo tipo de mercadería, billeteras, carteras, relojes, parlantes, todo tipo de cosas al mejor precio. En la calle 7 entre 50 y 51. Y el otro local se encuentra en la calle 137 entre 62 y 63. Puedes encontrar la mejor mercadería al mejor precio. Buenas tardes gente. Hoy estamos acá junto a tu canal Tu Argentin TV en la ciudad de La Plata. Hoy le vamos a mostrar un local llamado African Store Car Cadifan en el cual encontrás todo tipo de mercadería, billeteras, carteras, relojes, parlantes, todo tipo de cosas al mejor precio. En la calle 7 entre 50 y 51. Y el otro local se encuentra en la calle 137 entre 62 y 63. Puedes encontrar la mejor mercadería al mejor precio. Nos esperamos acá. African Store Car Cadifan. Gracias, chau. Continuamos con el programa. Estamos en conversación con el doctor Marco Cesequiel Filardi, quien es abogado de derechos humanos y soberanía alimentaria. Estábamos hablando sobre la realidad de las colectividades senegalesas y estamos hablando de los decomisos que sufren estas colectividades. Preguntando sobre cuál es el delito, la contravención que está realizando la colectividad senegalés. Hay un hecho que he visto mucho en los medios de comunicación cuando hablan de un grave perjuicio de ese trabajo a las empresas, las tiendas, las marcas que pagan impuestos en Argentina. Yo le pregunto, ¿qué tanto puede afectar a una empresa como Nike, como Adidas, que un trabajador ambulante venda algún buzo con esa etiqueta? De hecho, lo que vos señalás es la infracción a la ley de marcas, que es la ley 22.362, que sí es delito. Podemos discutir si sí o no. Pero lo cierto, fíjate, yo trabajé muchos años en la justicia federal, en una fiscalía federal y recibíamos los procedimientos por infracción a la ley 22.362. ¿Pero a los vendedores ambulantes? Claro, pero en todos los casos terminaron sobreseídos. ¿Por qué? Porque lo que entendía la justicia era que no se afectaba. Hay dos bienes jurídicos tutelados bajo la ley 22.362. Uno es la fe pública. La fe pública es la que viene a proteger la marca. Porque la fe pública es la confianza de la ciudadanía de que está comprando Nike, por decir, cuando en realidad no es. Como que la están engañando en su buena fe al consumidor. Cosa que no sucede. Porque la justicia viene reconociendo hace mucho tiempo que cuando vos vas a comprar en la vía pública, está claro que ese pantalón que estás comprando no es original. Y el otro bien jurídico tutelado es el derecho de propiedad del titular marcarlo. Pero en general todos esos procesos quedan en la nada. Una vez que son llevados a la justicia. Pero eso no quita que el vendedor que está vendiendo mercadería se pueda ver expuesto a que la policía le secuestre esa mercadería y le inicie ya un sumario penal, no contravencional, sino penal por infracción a la ley de marcas. Bien. En este tema de las marcas me parece raro ir contra el vendedor que tiene 5 o 6 bucitos en una manta y no ir a los lugares donde estos vendedores compran estos productos. Porque la colectiva senegalesa no es productora de estos manta. No, eso está claro. Y siempre se corta, esta es la realidad de la justicia, que siempre se corta por lo más fino. Entonces, a los efectos de hacer estadísticas muchas veces la policía sale a hacer operativos de manera indiscriminada para levantar vendedores de mercadería de infracción a la ley 22.362. Entonces, al final del año puede decir, hicimos tantos procedimientos por infracción a la ley 22.362, se lo muestran a las marcas, las marcas contentas, los felicitan, los premian. De hecho, los fiscales que lo hacen reciben premios de las propias empresas a ese nivel. Y salen de la nación. Exactamente. Entonces, todo un show, ¿no? Todo un show que realmente no perjudica a las empresas como dicen y no afecta ni la fe pública ni el derecho de propiedad de las propias empresas. Es todo un show simplemente para quedar bien los funcionarios judiciales con estas marcas presuntamente damnificadas por esta... Pero ciertamente se corta por lo más fino. Es decir, no van a la usina de generación de esa mercadería donde se produce en infracción a la ley. Lo cortan por lo más fino porque lo que les interesa es generar números de sumarios, ¿no? Mostrar una cantidad de muchos números de sumarios a final del año. Podrás justificar el trabajo. Exactamente. Bien. Bueno, en relación a esta violencia, los que realizan la violencia, muy bien, que aparte que son órdenes de la municipalidad y de los gobiernos, es la misma policía. Hace pocas semanas hemos tenido a la policía organizada pidiendo beneficios, aumentos de sueldo, como lo puede hacer cualquier trabajador. Cuando vemos la violencia que estos trabajadores recae sobre otros trabajadores, como es la colectiva senegalesa en la calle, ¿qué tanta responsabilidad tiene ese policía violento? ¿Se limita únicamente a una orden de arriba? Bueno, lo cierto es que la policía actúa en función de órdenes. Entonces, no solamente tenemos que interpelar a la policía, sino a quien le da la orden a la policía, que son los fiscales. Estamos hablando de funcionarios judiciales muy bien pagos, que del mismo modo justifican sus grandes envolumentos con estos sumarios niños. Porque, ¿cuál es el éxito judicial de quitar de la calle a un senegalés que está vendiendo anteojos? Pero detrás de eso hay una orden judicial. Es decir, hay un operativo, cuando es ordenado por la justicia, que está ordenado por una fiscal o por un fiscal, como ha sucedido en muchos casos. Y a la policía no le queda otra que ejecutar la orden. Eso es muy distinto cuando actúa como fuerza auxiliar de los inspectores de espacio público. Por controladores, claro. Porque ahí ya es una decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de ejercer el control del espacio público y se vale de la policía como fuerza auxiliar. Pero del mismo modo, ahí la policía actúa como fuerza auxiliar del poder político, del órgano de control del espacio público. En uno u otro caso, actúa en función de órdenes. Lo que no tiene que suceder es permitir que haya ese despliegue de violencia, como estamos viendo cada vez mayor. Y para eso tiene que haber sanciones efectivas a quienes incurran en esos actos de violencia. O sea, que si no generan impunidad y generan el mensaje hacia las fuerzas de que es lícito, de que es legítimo pegarle a las personas para sacarle la mercadería y llevarlos detenidos. Hace unos días conversé con un conocido, un amigo que tengo, que trabaja en la fuerza, y le pregunté respecto a esto, ¿no? A la violencia que ejercen. Él me comentaba que son órdenes, que ellos simplemente se limitan a cumplir órdenes. Y hace unos meses había leído yo un informe, que lo debes de conocer, que se llama Los Guardianes del Muro, este juicio que se les hizo a estos militares, ¿no? Que acrillaban a las personas que intentaban cruzar el muro de Berlín. Y bueno, en este informe había una, esta lucha de ideas, entre una idea de derecho puro, ¿no? De Kenzel, con estas ideas de Radbruch, donde nos dice que sí tiene responsabilidad estos efectivos, puesto que no solo te puedes limitar el accionar a cumplir una orden, sino que cuando la orden está relacionada con un derecho injusto, entonces la responsabilidad sí es desefectivo. Y es difícil escudarse en esto de yo cumplo órdenes de arriba. Sí, no, eso por supuesto, y más en nuestra historia como país en Argentina, la obediencia de vida no rige más, digamos, ¿no? Es decir, no es una excusa válida para violar derechos humanos. Y la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos lo ha dicho con mucha claridad como órgano de aplicación de esa convención que nos rige a todos nuestros países de nuestra América. Es decir, en modo alguno se puede justificar violación a los derechos humanos para implementar una política de seguridad. Es decir, aun si el gobierno, podamos discutir si persigue un fin legítimo o no en controlar el espacio público, una discusión que hay que dar, lo que en ningún caso se puede justificar es la violencia policial. La violencia institucional sistemática contra la comunidad senalesa como están viviendo hoy. Y cada vez más grave. Es decir, cada vez aparecen más chicos hospitalizados por esa reacción de la policía. Y no hay procesos internos contra esos policías, no hay sanciones efectivas contra esos policías y eso alienta a la impunidad. Entonces, cada vez esos procedimientos son más violentos y se incrementa aún más esa violencia. Bueno, queda claro que esta opción que toma esta colectividad de vender en la calle está relacionada con una falta de oportunidades de trabajo. Estas problemáticas que surgen en las sociedades las tiene que resolver la autoridad, lógicamente, las autoridades. ¿Qué es lo que pasa cuando las autoridades, en vez de intentar resolverlas, se pronuncian de tal manera que intensifican esta problemática? Yo tengo referencia a un video que habíamos pasado en el anterior programa, el anterior domingo, del intendente de La Plata, el señor Julio Garro, donde presenta un pequeño video muy sugestivo de 40 segundos, que lo presenta a través de sus redes sociales, donde pone en tela de juicio que estos vendedores sean efectivamente vendedores y cierra el video con una gran frase diciendo que ellos van a luchar contra las mafias. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos? Bueno, eso no es nuevo. Este es el caso de Garro en La Plata, pero es algo que viene sufriendo la comunidad prácticamente desde que llegó al país. Es decir, una y otra vez, de manera constante, se vuelve a agitar desde distintos poderes públicos la idea esta de la mafia. De la mafia que los trafica, de la mafia que los trata, es decir, que los somete a explotación laboral. Entonces, en vez de tener un trabajador individual que tiene su puesto, supuestamente hay una mafia que los regentea, que los maneja. Y una y otra vez, es decir, ya por lo menos nosotros tenemos registro de cinco causas que se han armado a lo largo de todos estos años, de trasluciendo esa idea de que hay una mafia organizada que trae a la comunidad senegalesa para explotarla laboralmente en la vía pública a través del trabajo ambulante. Nunca se ha demostrado eso, porque no existe. Es decir, en ninguna de esas causas se ha llegado a ningún puerto. Es puro agite político, que alienta la xenofobia, que alienta la discriminación, que alienta el racismo fuertemente instilado en nuestra sociedad, pero que no tiene ningún correlato con las pruebas. Yo te puedo decir, porque las vimos todas las causas, en todas las causas que ha hecho la propia Dirección Nacional de Migraciones, que se han iniciado en todo este tiempo, nunca se ha demostrado la existencia de una mafia que los regentee. Y yo acompañando a la comunidad tantos años veo otras cosas. Yo veo organización colectiva, eso sí. Veo solidaridad, eso sí. Veo como un migrante cuando llega, el resto de sus compañeros le arma su primer paraguas, le arma su primer maletín, para que tenga la posibilidad de salir a vender. Eso es muy distinto a la mafia, digamos. ¿Hay venta mayorista? Sí hay venta mayorista. Hay muchos enereces que hace muchos años que están acá, compran por mayor para venderle luego a los que recién llegan. Eso es trata de personas, no. Eso es venta mayorista. ¿Hay cadena...? ¿Es lo mismo una mafia que se dedica al tráfico ilícito de migrantes que a una cadena migratoria? No. Lo que hay con la comunidad senalesa es una cadena migratoria como la que vino mi abuelo italiano en el siglo pasado. Es decir, cadenas migratorias. Los que están acá, digamos, hablan con sus primos, con sus familiares, que luego vienen porque encuentran una situación económica favorable, la posibilidad de, en teoría, de acceder a la erradicación o no tener problemas con los papeles. Es decir, cadenas migratorias que se van ayudando unos a otros. Y eso es absolutamente, hay que dejarlo muy claro y desmitificarlo porque hay intereses políticos detrás de eso, de agitar esta idea de la mafia. Es decir, no hay un trabajador individual ahí que se gana el pan de cada día, sino que hay una mafia que supuestamente se enriquece a través de ellos. Y esto no es lo que sucede, al menos con la comunidad senalesa, desde mi experiencia de estos 12 años de acompañar a la comunidad. Bueno, esto, Marco, que nos hablas de las mitificaciones, ¿no? Esto Castoraes alguna vez lo dijo, estas construcciones que el status quo crea, inventa, para mantenerse en el poder. Está muy relacionado con la construcción que hacen los medios de comunicación. Y cuando analizamos los medios de comunicación hegemónicos, los más poderosos, Nación, Clarín, Infobais, acá el día, vemos muchas notas hablando de supuestos, supuestas mafias, senalesas, y lamentablemente estos medios de comunicación necesitan únicamente el supuesto para afirmar o para crear un título en una noticia. ¿Qué opinas del papel, del rol actual que cumplen los grandes medios hegemónicos? Efectivamente, hay que problematizarlo muy fuertemente porque es una fuente de discriminación, de xenofobia y de racismo. Muy grave, porque efectivamente desde los medios de comunicación se instilen a esta asociación absolutamente falsa entre migración y delito, que no es nueva en nuestro país. Vos lo conocés, Gonzalo. Cuando tuvimos una migración muy fuerte en los años 90 de hermanos y hermanas del MERCOSUR, lo que hoy llamamos MERCOSUR de Sudamérica, y en plena crisis económica en Argentina, ¿qué se decidió desde el poder político? Señalar que los culpables de esa crisis económica no era el neoliberalismo económico, no era la destrucción de las fábricas, no eran los niveles alarmantes de desempleo, no era que el 50% de la población estaba debajo de la línea de pobreza, sino que era la migración. El migrante como chivo expiatorio perfecto de todos nuestros males. La famosa invasión invisible, ¿no? De la que hablan los medios de comunicación. Exactamente, esa famosa y nefasta tapa que tuvimos, ¿no? Y eso todo el tiempo se vuelve a agitar en los medios de comunicación. Y esa falsa asociación entre migración y delito. Cuando vas a los números, queda absolutamente desmitificado. El 94% de los delitos cometidos en nuestro país son cometidos por argentinas y por argentinos. Entonces, si la principal preocupación de los argentinos es la seguridad, bueno, tenés que mirar a las argentinas y a los argentinos, porque ahí está la fuente de inseguridad, no los migrantes, que son los responsables del 6% del total de delitos y son el 5.1% de la población en nuestro país. Entonces, no hay una sobre representación significativa entre los migrantes y delitos. Cuando se habla de que vienen a ocupar los hospitales, la mayoría de los migrantes vienen en edad económicamente activa, que no dependen de los servicios médicos. Es más, y al mismo tiempo aportan cuando están acá. Aportan en un país como Argentina, donde tenemos un sistema impositivo tan regresivo. Cada migrante senegalés que compra una cosa en la despensa de la esquina, está contribuyendo con el 21% al sostenimiento del Estado. Y si trabaja en relación dependencia, aporta el 35% de todo lo que gana al sostenimiento del Estado. Y eso no se ve. Y eso no lo dicen los medios de comunicación. Solamente quieren iluminar, supuestamente, el aspecto de esa falsa asociación entre migración y delitos y todos los males que supuestamente nos causa la presencia de los migrantes. Por el contrario, enriquecen la vida social, enriquecen el tejido cultural, vienen a trabajar, trabajan, aportan. Y es más, si hiciéramos números, como intentó la gestión de migraciones hace unos años, desde el gobierno no anterior, el anterior, en tren de desmitificar estas cosas, les debemos plata. Si debiéramos estar agradecidos como país de que siguen llegando migrantes a trabajar en nuestro país. Y esto se da justamente en un país que se ha forjado en una parte muy importante con presencia de los migrantes. Mismo, yo estoy acá con un apellido italiano por mi abuelo Giuseppe, que vino del sur de Italia, y mi abuela materna que vino de Ucrania. Es decir, es un país que tiene una historia migrante muy fuerte. ¿Y qué es lo distinto entre Mamadou, que acaba de llegar, y Giuseppe? Absolutamente nada. Los dos salían de su país de origen contra su voluntad, porque si hubieran tenido condiciones de vida digna en sus países, no se hubieran quedado en sus países, para buscar un futuro más promisorio para ellos y para su familia. Buscar una vida digna, que es lo que todos queremos, en este devenir en la tierra a la que fuimos arrojados. Bueno, acá en Argentina, si bien vemos una diversidad importante, también vemos que hay una mirada muy particular a las migraciones europeas, por ejemplo, en relación a las latinoamericanas o a las africanas en este caso. ¿Qué tanto crees que nos ha afectado la construcción, las primeras construcciones de nacionalidad, de argentinidad que tenemos? Si mal no recuerdo, vos me corregirás, es el artículo 24 o 25 de la constitución, donde dice que el Estado Nacional va a fomentar la inmigración para aportar en ciencia, en trabajo, en desarrollo, pero solo europea. Es decir, nosotros los migrantes latinoamericanos o los migrantes africanos, no tendríamos esa capacidad como para aportar en esas áreas en Argentina. Bueno, efectivamente, ese racismo institucionalizado, ¿no? Por eso, la llegada de los migrantes africanos a nuestro país se da en el marco de un país que ya tiene población africana y que la negó sistemáticamente. Es decir, los primeros desaparecidos de nuestra historia son los afrodescendientes. Porque vos fíjate a tal punto a la invisibilización que hemos sido un país que se construyó un relato de que somos blancos europeos, de que descendemos de los barcos negando toda nuestra presencia africana y toda nuestra presencia indígena en nuestros territorios. Puro relato, puro mito. Muy fuertemente construido a tal punto que como sociedad decidimos ni siquiera censar la presencia de la comunidad afrodescendiente por 150 años. Recién en el 2010 recuperamos la posibilidad de volver a preguntar, de incorporar en el censo la pregunta de la afrodescendencia. Fíjate hasta qué grado la invisibilización, ¿no? Entonces, nos construimos ese relato y nos creímos que somos un país europeo, blanco, descendiente de los barcos, negando la presencia indígena. Entonces, los africanos que llegan hoy se suman a un colectivo existente, vivito, coleando de los afrodescendientes, hasta de sexta generación, mucho más argentinos que yo, en todo caso. La migración africana de fines del siglo XIX, por ejemplo, los cabobardianos que llegaron a fines del siglo XIX y principios del siglo XX y ahora la migración africana. Y también la migración afroamericana. Haitianos, ecuatorianos, que vienen de distintos países desde nuestro Ecuador, pero con un pasado afro. Entonces, eso nos interpela como sociedad respecto a nuestro racismo. No blanqueado, fíjate el juego del lenguaje, ¿no? No blanqueado, no asumido como sociedad, nos pensamos que somos liberales, que somos abiertos, que somos respetuosos de todas las diversidades, y no es cierto. Entonces, esto nos interpela en una fibra muy íntima que tiene que ver con una idea que se construyó en nuestro país, fuertemente instalada de un imaginario blanco que es absolutamente falso. Bueno, y me parece que estamos en tiempos también de ruptura, estos imaginarios, que antes no se discutían, antes estaban muy naturalizadas ciertas prácticas. Yo recuerdo haber acudido a algún acto por el 25 de mayo, en alguna escuela, bueno, vos lo habrás visto cuando fuiste estudiante, donde la presencia de los niños, los más blanquitos, bien vestiditos, y tienen el personaje afrodescendiente que exageran, exageran la vestimenta, la manera de moverse, esta idea del blackface, de pintarse la cara, que es una representación de los teatros del siglo XIX, bastante discriminadoras, y no se pone de relieve la verdadera participación que tuvo las colectividades afrodescendientes en estas luchas de independencia, de construcción de identidad de la Argentina. Por suerte, fruto de la lucha colectiva persistente del colectivo afrodescendiente, se han logrado reivindicaciones históricas, pero todavía falta mucho, en términos de políticas de acción afirmativa hacia la comunidad afrodescendiente, históricamente invisibilizada, históricamente y estructuralmente discriminada. Entonces, enhorabuena la conmemoración por ley del 8 de noviembre, un día que como sociedad conmemoramos el Día de los Afrodescendientes de la cultura afro, en homenaje justamente a la heroína como María Remedios del Valle. Es decir, la gesta de la independencia de nuestro país se hizo con sangre afro. Ese aporte. Ese aporte fundamental, ¿no? Y lo hemos negado, lo hemos tapado, lo hemos escondido abajo de la alfombra. Y la presencia afro está en nuestro lenguaje, está en nuestras artes, está en nuestra cultura, está en nuestra alimentación, está... En nuestro baile. En nuestro baile. El baile, digamos, por excelencia de la Argentina, digamos, por la que somos conocidos mundialmente con Uruguay, que es el tango, es de matriz afro. Hay un hermoso libro de Dina Picotti, una filósofa amiga, que se llama La presencia africana en nuestra identidad, donde justamente viene a iluminar cuán presente es la presencia afro en nuestra identidad. Entonces, enhorabuena que colectivamente asumamos toda esa riqueza, que enriquece nuestro tejido social, que enriquece nuestra historia, y pelear muy fuertemente por políticas públicas de acción afirmativa. Porque lo cierto es que el colectivo afrodescendiente se encuentra en una situación de pobreza estructural fruto de esta discriminación histórica que ha sufrido. Y por eso es necesario, desde una perspectiva de derechos humanos, establecer medidas de acción afirmativa que permitan contrarrestar esa discriminación estructural que el colectivo ha sufrido. Y en esa línea hay que celebrar también que en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya, por primera vez, una dirección nacional de afrodescendientes, dándole un lugar adecuado como corresponde al Estado. Pero hay mucho más por hacer. Todavía no es suficiente. Hay que revisar currículas, hay que revisar las políticas, hay que crear el Instituto Nacional de Afrodescendientes, que se viene peleando hace tiempo, para que haya un espacio justamente para desmitificar ese mito aún hoy tan fuertemente instalado. Interesante trabajo, Marcos. Y Marcos, bueno, en esta relación que tienes con la colectividad senegalesa, tú has dado un paso más allá. Has tenido la posibilidad de visitar Senegal. ¿Qué tal la experiencia de conocer el África o Senegal? Bueno, maravillosa. La verdad que una fortuna que he tenido, varias fortunas. Yo sí, vuelvo a decir esto y lo quiero dejar muy en claro. La dicha de haber acompañado a la comunidad todos estos años. Es pura dicha para mí, realmente. Y particularmente señalar la amistad que me ha unido a Babacar Saigzou, amigo Samarraca, mi hermano menor, como yo le decía, que tristemente pasó la inmortalidad y que ha hecho tanto por la comunidad, ¿no? Que ha, mismo, Mazarbá y tantas y tantos otros, ¿no? De la comunidad que le ponen el cuerpo en solidaridad para ayudar a otros. Y efectivamente, cuando trabajaba como tutor, decidí irme de vacaciones a Senegal para conocer justamente los países de los que venían los chicos, que estaban bajo mi cuidado. Porque yo había estado en otra parte de África, en el este, de sur a norte, pero no en África del oeste. Y es así que, por ejemplo, en el 2011 viajé a Senegal por primera vez. Estuve en varias ciudades, en Dakar, en Durbel, en Ties, en Tibaguán, en Tubá, estuve en el Magal, justamente del Gran Magal de 2011 allá en Tubá. Y estuve con la familia de los chicos, que me permitía como terminar de comprender la historia de esa trayectoria migratoria, de esos sueños migratorios que había ahí, ¿no? Del otro lado. Estuve con la familia de Babacar. De hecho, yo conocí primero a la hija de Babacar que él mismo, porque él llegó cuando su compañera estaba embarazada y no podía volver todavía porque no tenía los papeles y yo viajé antes de que él la pudiera conocer. Y me acuerdo cuando la conocí a Vinta, yo le pregunté en Wolof, ¿no? Ana, papá, ¿dónde está papá? Y me señalaba el monitor. ¿Por qué lo miraba ahí? Porque el único vehículo de comunicación que había tenido hasta ese momento con su propio papá era a través del televisor. Entonces, también esto es bueno saberlo, ¿no? Migrar no es fácil, es muy doloroso, es un proceso muy doloroso de desarraigo. Dejar lo que uno conoce, los afectos, la familia, quien tanto quieren, la madre, que es un lugar, que ocupa un lugar tan importante en Senegal para aventurarse a otro país, con otra cultura, a otro idioma, desconocido de otras leyes, racista, como es la Argentina, generar un ingreso para poder enviar. Hay que ponerse en esos zapatos antes de deslizar una crítica tan liviana como se hace. Nadie... El primer derecho humano es el derecho humano a no migrar, a tener condiciones de vida digna, ahí donde la cigüeña lo arrojó, porque es lo que uno conoce, donde están los afectos, donde está el amor. Ahora, si eso no sucede, nada más legítimo que ir a buscar un mejor futuro en otros horizontes. Por eso, enhorabuena que la ley argentina reconozca el derecho humano a migrar. Y hay que pelear por esa norma fundamental que reconoce el derecho humano a migrar como un derecho humano. Así que la posibilidad mía de haber ido a Senegal en el 2011 y después volví a ir en el 2013 fue maravillosa, porque me permitió comprender todo lo que había detrás de cada trabajador senegalés que veía en la calle y que venía a mi oficina cuando yo trabajaba como tutor. Bien, ojalá pronto pueda tener la posibilidad también de hacer un viaje como el que vos realizaste. Inhala, inhala. Bien. Bueno, nos quedan pocos minutos, no quiero dejar de preguntarte algo que me llamó mucho la atención, revisando un poco tus antecedentes. El trabajo que realizas con el Museo del Hambre. Cuando entré al Museo del Hambre, empecé a investigar un poco, encontré que dice, es el centro de lucha por la soberanía alimentaria, y dice que en ese extraño museo podremos tomar con conciencia, pensar, actuar, para que el hambre no se escape nuevamente y quede allí recluido por siempre. Así es, un espacio que queda acá en el barrio de San Cristóbal, en la ciudad de Buenos Aires, San Juan y Alberti, que los senegaleses bien conocen, porque antes de ser Museo del Hambre funcionó como espacio afro, y era el lugar justamente de las asambleas de la comunidad senegalesa, y es un lugar donde hoy mismo la comunidad senegalesa, todos los miércoles y los jueves, se reúne a cantar los jazaides, los poemas compuestos por el Yekaz Madubamba. Así que, digo, sigue siendo un espacio donde la comunidad senegalesa se referencia, pero que tiene que ver con lo que yo te contaba de lo que me llevó África en el 2007, esta lucha por el derecho a la alimentación y la lucha por la soberanía alimentaria como paradigma que nos permita justamente que el hambre se convierta en un objeto de museo y que nunca más lo encontremos afuera, como lo estamos encontrando hoy, a pasitos nomás del museo, tristemente, en Perú, en Senegal y en gran parte de nuestra casa común. Es un centro cultural donde realizamos distintas actividades que nos interpelan a reunirnos, pensar, intercambiar, de cómo podemos hacer justamente para garantizar la alimentación adecuada para todos y para todos. Cómo hacemos colectivamente para construir ese modelo basado en la soberanía alimentaria en nuestros territorios. Hay una referencia que hace en la página del museo, es que Argentina produce alimento para 12 mil millones de personas, que es el doble de la cantidad de personas en el mundo, y a pesar de eso todavía se padece hambre en el país. No, eso a nivel global. A nivel global la humanidad está produciendo alimentos para el doble de la población. Porque viste que siempre nos dicen, no, pero en el 2050 vamos haciendo al mil millones. Digo, ya producimos alimentos para más del doble de la humanidad. Entonces, hoy más que nunca el problema del hambre es un problema político, es un problema de distribución. No es un problema de naturaleza. No, claramente. Dejen, por favor. Ya bastante agredimos a la naturaleza para cargarle las tintas del hambre. El hambre es un problema netamente político, es un problema netamente de distribución. A tal punto es así que un tercio de lo que se produce se echa a perder. Es decir, no llega a la boca de quien lo necesita. Y mucho de lo que produce Argentina no es alimento. Porque justamente, fíjate cuán paradójico esto se da en un país como Argentina, que se llena a la boca de producir alimentos para 400 millones de personas, para 10 veces su población. Y en realidad estamos destinando el 60% de nuestra superficie a la soja, que la exportamos para alimentos de cerdos, para llenar los tanques de nafta a través de los agrocombustibles y siendo absolutamente incapaces de alimentar adecuadamente a nuestra propia población. Bueno, en esta frase armada de que somos el granero del mundo, hay una realidad también. Que estas tierras, este granero, no es de nosotros, es de muy pocas personas. Es decir, Argentina no produce esa cantidad de alimento. Los que producen son los dueños de la tierra de eso y esa producción es para ellos. No te van a invitar de esa producción, no te van a regalar nada de esa producción. Efectivamente. Vivimos con modelos agroindustriales, impuestos, tanto en Perú como en Argentina como en Senegal, que generan ganancias para unos pocos, cada vez menos, y grandes pesares para las grandes mayorías, que es lo que estamos viviendo hoy. Bien, Marcos. Bueno, Marcos, queremos agradecerte por esta entrevista, muy interesante. Si querés hacer algún anuncio referente a los organismos donde estás trabajando. No, no, no. Simplemente agradecer realmente, celebrar este espacio, que tengamos un... Tuva Argentin TV es una alegría, porque habla de esa maravillosa capacidad de organización colectiva que tiene la comunidad senegalesa, que a través de este medio, a través tuyo, da a difundir sus ideas, no solamente a la comunidad senegalesa, sino también a las argentinas, a los argentinos, a quienes viven acá y habitan el territorio argentino. Y simplemente abrazar, abrazar y darles la bienvenida a las hermanas y a los hermanos senegaleses que, como tantos otros, eligieron nuestro suelo para tener un futuro digno, para tener una vida digna para ellos y para sus familias. Así que, en lo personal, un orgullo acompañar a la comunidad todos estos años e invitar a la gente también a animarse a ese encuentro genuino, fraterno con el otro. Si lo hacen sin prejuicios, sin miedo, se van a encontrar gente maravillosa y van a tejer unas grandes amistades, seguramente, y van a ver la hermosa historia que hay detrás de cada senegalés que está en nuestro país. Bueno, Marcos, para terminar, estoy leyendo acá unos mensajes de las redes. Entonces, quieren escucharte una despedida, un saludo en Wolof, si es que se puede. En Wolof, bueno. Manguitud Marcos, Filardi LaSant, Mangui Liguei Avocá y Jamak Jam. Paz y paz para todas y para todos. Yereyev. Perfecto, genial. Muchas gracias, muchas gracias Marcos, por la entrevista. Estuvimos con el doctor Marcos Ezequiel Filardi hablando de la situación de los senegaleses en Argentina. Con nosotros será hasta el próximo domingo, en La Otra Mirada por Touba Argentin TV. Buenas tardes gente, hoy estamos acá junto a tu canal Touba Argentin TV en la ciudad de La Plata. Hoy les vamos a mostrar un local llamado African Store Car Cadifan, en el cual encontrás todo tipo de mercadería, billeteras, carteras, relojes, parlantes, todo tipo de cosas al mejor precio. En la calle 7, entre 50 y 51 y el otro local se encuentra en la calle 137, entre 62 y 63. Puedes encontrar la mejor mercadería al mejor precio. Nos esperamos acá, African Store Car Cadifan. Gracias, chao.